Hola chicos, vamos a hacer un ejercicio para usar el teorema del binomio. Recordamos el teorema del binomio, aquí está, superándote, y lo que hacía era ayudarnos a expandir un binomio cuando elevamos a la potencia n. Y aquí viene el ejercicio que vamos a resolver. ¡Uh! Se nos pide calcular el coeficiente del término A cuadrada por B a la 58 en la expansión de A más B a la 60. ¡Oh! Esto ya se puso bueno. Para hacer esto tenemos dos opciones. La primera pues sería multiplicar A más B 60 veces. ¡Puño ño ño ño! La segunda, usar el teorema del binomio. ¡Yay! Entonces nos vamos a quedar con la opción 2, usar el teorema del binomio. Entonces voy a empezar por aplicar el teorema del binomio con n igual a 60. Y voy a obtener justamente esto de aquí. Ahora tengo que fijarme que sólo me están pidiendo este coeficiente. No tengo que hacer todos los términos de esta sumatoria. Sólo el que corresponde a este término. Entonces hay que preguntarnos qué K necesitamos para obtener estos exponentes. Y la respuesta es que K igual a 58 es buena. ¿Por qué? Bueno, si K es igual a 58, aquí el exponente de A va a ser 60 menos 58, o sea A cuadrada. Y en B vamos a tener B a la K, o sea B a la 58. Ahora notemos que sólo nos están pidiendo calcular el coeficiente. ¿Quién es el coeficiente para el término K igual a 58? Pues es justamente el coeficiente binomial, o sea el combinatorio, cuando K es igual a 58. Esto quiere decir que el coeficiente que estamos buscando es 60 en 58. Suena rudo, ¿verdad? Pero no es tan difícil, vamos a calcularlo. 60 en 58 es 60 factorial sobre 58 factorial entre 60 menos 58 factorial, es decir, 60 factorial entre 58 factorial multiplicado por 2 factorial. Ahora toca desarrollar los factoriales y eliminar lo que se pueda. Aquí tengo 60 factorial, 58 factorial, y por último 2 factorial. Entonces lo que se antoja hacer es quitarle la colita al 60 factorial con el 58 factorial. ¿Y qué nos queda? 60 por 59 entre 2 por 1, o sea 2. Aquí está, 60 por 59 entre 2. Y este 2 yo lo puedo hacer que se vaya con este 60. 60 entre 2 me quedarían 30. Entonces mi resultado sería 30 por 59, es decir, 1770. Y listo. Ahora sí ya podemos decir que el coeficiente de A cuadrada por B a la 58 en A más B a la 60 es 1770. Y listo, chicos, ya terminamos. ¡Yay! Bueno, chicos, espero les haya gustado y lo hayan entendido. ¡Nos vemos!